Música Cantando en la cordillera lejos de mi tierra mexicana Recordando a mis hermanos, a mis paisanos y a mis amores Recuerdo a mis lindos padres, de solazo trabajando Y a mis hermanos tocando, una cumbia colombiana Y desde mi barranquilla, me encuentro solo triste y cantando Yo estoy en barranquilla, llorando aquí en la cordillera Yo estoy en barranquilla, llorando aquí en la cordillera Música Ya no me siento tan solo, un acordeón me acompaña Una conga y guacharaca, le dan alegría a mi vida Esta noche en la cumbia va, bailaremos con sabor Vayan formando la rueda, al compás de mi canción La cumbia barranquilla, en la cordillera cantando voy Yo estoy en barranquilla, llorando aquí en la cordillera Yo estoy en barranquilla, llorando aquí en la cordillera Música Yo me siento tan solo, un acordeón me acompaña Una conga y guacharaca, le dan alegría a mi vida Esta noche en la sabana, cantaremos mi canción Una conga y guacharaca, formarán un gran sabor Yo me voy pa' barranquilla, los dejo ahora con mi acordeón Música 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 Música